Absolutamente. Y esto, yo te digo que la caída del subsidio y de otras cuestiones, es solamente lo que, o sea, hay una caída anunciada, no solamente del subsidio, sino de la economía en general. Y eso realmente se sostuvo por una plata fresca que entró de China. Y eso sostuvo todo el subsidio y toda la política, el atamidaje político-económico que el gobierno se tomó. Pero desde el tiempo, se viene mal la empresa, ya más de tiempo. Entonces, verdaderamente, este es un problema mucho más grave que el precio del gas. Acá hay un problema mucho más profundo que la caída de la economía, que es la caída de todos los subsidios que viene aguantando el Estado Nacional, porque se trata de un año electoral. Por supuesto que le va a dejar una herencia terrible al próximo presidente en cada cargo de la república. Claro. O sea, cayó, o se empieza a sincerar la economía, digamos, que no se podía seguir sosteniendo, y empiezan seguramente a blanquear esto por los lugares en donde menos le va a afectar el tema del voto negativo, ¿no? Porque siempre nos consideraron casi caídos del mapa de la Argentina, ¿no? Sí, naturalmente, y ahí estaba lo que yo te decía anteriormente, o sea, el NEA. El problema del tema del gas y del costo de todos los servicios básicos, lo sufren fundamentalmente cuatro provincias de Argentina, que son Hormoza, Chaco, corriente de emisiones. Y creo que muchas veces lo hemos hablado, o sea, el costo del gas, por tener gas en cilindros, nosotros, de lo que tenemos en el NEA, hace que la posibilidad de que tengamos una economía competitiva, lo tire por el suelo. Fíjate vos, yo siempre voy a sacar un ejemplo, muchas veces a mí me decían, misiones pobres, corrientes pobres, yo nunca entendía por qué era pobre. Era pobre porque el Estado no ha sabido acompañar el crecimiento de la industria o del sector privado. Y entonces, son provincias que dependen casi absolutamente de los recursos del Estado provincial. Y todas estas políticas lo que hace permanentemente es sostener un sistema de subsidios para seguir teniendo subyugado a la inmensa mayoría de la población, y así permitir que, a tres o cuatro meses antes de las elecciones, un subsidio, un aumento de subsidios, una dádiva siempre, y ellos siguen controlando una provincia también en este caso de la provincia, que es de una administración de gastros. Solamente se ocupó de cuestiones superficiales, pero nunca fueron a resolver la problemática del costo de la energía en las provincias de emisiones, eléctrica, el gas, el gas, de la ruta. Hemos visto cómo se vinieron cayendo los puentes en los distintos puntos de la provincia, por ejemplo. En materia, por ejemplo, de Cloacas, una provincia que dice ser turística, no se puede desarrollar en la provincia. En la provincia, por no tener Cloacas, no se puede desarrollar en la infraestructura turística, y por lo tanto también estamos mintiendo a la población que emisiones en una provincia política. Se desarrolla Iguazú. Iguazú. Iguazú, ya. Por ahí puede haber algunas ciudades que, bueno, tienen la suerte de contar ya como postadas, una partecita del sistema cloacal, que realmente cubre creo que el 30% de la población de la infraestructura en la ciudad capital, y el resto de la provincia, cero entero. Cero, ¿no? Claro. Bueno. Por lo tanto, el sistema del gas no es de extrañar. Se cae la economía, se cae el sistema, eso sigue. Bueno, nosotros, Nia, Misiones en particular, va a ser una de las provincias que en verdad va a sufrir horrores. Horrores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar es resolver el problema de fondo, que es resolver el problema de infraestructura. Claro. Del gas, del energía, somos dueños de... Y ustedes, ustedes de Unión Popular, ustedes de Unión Popular con Ramón Puerta y demás, ¿le plantean esto a Sergio Massa, que es su candidato? ¿Qué le dice? Mira, nosotros cerramos, y a mí teniendo un partido de las apuestas también, por supuesto. Le hemos contado ya hace meses atrás la situación que atraviesa la Unión. Y eso es lo que también es el sentido que he estado trabajando con la realidad de toda esta provincia que te estoy comentando. Entonces, Sergio, cuando vino inclusive ahí, que se lo conoce, a la diálisis de la puerta, demostró un conocimiento fino de la situación que vive en esta infraestructura, la provincia de Misiones. Eso lo repito todavía, de San Juan Puerta. Sí. En cuanto a este caso, por ejemplo, este tema de las represas, no a las represas en las zonas subtropicales, o sea, vino conociendo al debido, y cada respuesta, creo que voy a decir, si le hiciste alguna pregunta, ¿te contestó con conocimiento de eso? Bueno, muchas gracias, Gustavo, va muy amable. Hasta la próxima. Gracias.